Sí, el saludo para ti y para toda la teleaudiencia. A pocos días de conmemorarse el aniversario 62 de la fundación de los Comités de Defensa de la Revolución, por el líder histórico de los cubanos, los electores acuden a las urnas en el municipio de San Antonio, uno de los territorios ubicados en la franja costera, al sur de Guantánamo. Esta vez el proceso convocó a 1.116 jóvenes que arriban a los 16 años, en los primeros seis meses del 2022, y es la primera ocasión que ejercen el derecho al sufragio. El secretario del Consejo Electoral Municipal, Edilberto Acosta Rojas, informó a los medios de comunicación local que la asistencia a las mesas y colegios de este importante sector de la población es satisfactoria, lo que obedece al amplio programa de capacitación e intercambio realizado previamente con estudiantes de la enseñanza media superior y técnico profesional, niveles educativos que concentran la mayor parte de los jóvenes en ese grupo de edad en el municipio. Más de un centenar de colegios electorales permanecen abiertos en instituciones educativas y otras entidades sociales en todos los consejos populares urbanos y rurales y una circuncrición especial del plan turquino sanantoniense. El referéndum que se convoca este 25 de septiembre busca refrendar un nuevo Código de las Familias aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular. Concluye así este contacto informativo desde San Antonio del Sur. El equipo de trabajo de la Corresponsalía Municipal continúa la cobertura para ofrecer detalles de este proceso en el territorio.